La buena ley será buena, si buenos son los servidores que la aplican, afirmó el senador perredista Miguel Barbosa, quien precisó que fueron hombres y mujeres quienes en el desempeño de sus labores deformaron la figura del arraigo. La buena ley será buena, si buenos son los servidores públicos que la aplican. Quienes deformaron la aplicación de esta figura del arraigo fueron mujeres y hombres en el desempeño de sus funciones investigatorias y de administración de justicia. Por eso hay que ser cuidadosos en opinar, hay que ser responsables, no hay que hablar con demagogia política solo para atraer la opinión o para ganar la opinión. En el foro Retos y Acciones del Estado frente al Arraigo, Barbosa destacó que los legisladores tienen que cuidar el funcionamiento del Estado mexicano. Y tenemos que cuidar que el funcionamiento del Estado mexicano sea efectivo, sea eficaz, pero que tenga todas las condiciones para que haya un verdadero equilibrio de poderes y un Estado que tenga como propósito el bienestar de la sociedad. Dijo que el arraigo ha sido una figura que se ha utilizado como una forma de violentar los derechos humanos. El Estado debe garantizar para su pueblo justicia, debe garantizar la aplicación de la ley y tiene que actuar con absoluta responsabilidad. El respeto a los derechos humanos es un asunto de compromiso ético, moral del Estado frente a las personas. Y el arraigo ha sido una figura que se ha utilizado por quienes aplican la ley como una forma de violentar los derechos humanos. Por lo que el PRD celebró la realización de este foro. Nos complacemos de que haya un involucramiento y que pronto, con la participación de legisladores, de comisiones de derechos humanos, la nacional y las de los estados, de universidades y de la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de los estados podamos hacer una propuesta sobre cómo regular esta figura, pero desde luego la revisión al sistema de justicia en México. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.